Hola chicos, muy buenas. Estamos hoy en un sitio que no conocéis. Bueno, ahora os lo cuento. Si os acordáis de Paco Fuente, claro que os acordáis, es el primer vídeo en persona que hemos hecho. Pues después de hacer el vídeo, estábamos hablando y él me contó sobre una idea que tenía de montar un estudio, porque él sí que hacía fotos en estudio en su tienda, pero no tenía suficiente espacio. Sí que hacía buenas fotos, pero quería algo más avanzado. Y no exactamente solo para él, sino que la idea era algo diferente. Y se ve que lo ha conseguido. Hoy mismo me he enterado yo y me ha invitado en su nuevo estudio para verlo. Así que decidió hacer un vídeo. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que este estudio sí es para él, pero más que nada es para alquilarlo. Por ejemplo, imaginaros que, por ejemplo, yo que tengo alguna experiencia en la fotografía, pues quiero hacer fotos en estudio. Pero yo no tengo estudio. O sea, tengo que ser muy tonto como para soñar con un estudio y esperar hasta que lo tenga. Si ya puedo alquilarlo. O sea, por un precio muy económico, yo puedo alquilar este estudio, por ejemplo. Bueno, habrá otros, pero yo conozco este. Y lo puedo aprovechar para aprender o incluso para trabajar. Porque puede ser para un aficionado que simplemente quiere ver cómo funcionan las cosas, quiere practicar, quiere hacer pruebas o incluso algunas fotos en plan no profesionales, sino para algún amigo y simplemente aprender. Y también se puede usar de personas profesionales que simplemente no disponen de un estudio. Por ejemplo, yo me dedico profesionalmente a las bodas y no uso estudio. Pero igual en algún caso, igual me hace falta un estudio. ¿Y qué hago si no tengo estudio? Pues muy fácil. Alquilo este. ¿Por qué? Pues porque me sale mucho más barato que cualquier otra cosa. O sea, yo con el dinero que voy a ganar, con el trabajo que voy a hacer, esto me cubre los gastos del estudio y muchísimo más. Por lo cual, es algo muy útil que yo hasta ahora en Burgos, me parece que no sé si lo hay, pero yo por lo menos es el primero del que me entero que puedes alquilarlo de un particular. Y me parece muy buena la idea. Pero bueno, os voy a contar un poquito más sobre cómo lo tiene preparado. Porque sí, esta es la idea de alquilarlo a personas que lo insisten. Pero una de las primeras preguntas que le hice a Paco fue, pero bueno, tú usas Nikon, yo traigo mi Canon, ¿me vale? Y sí. O sea, prácticamente está todo preparado para cualquier persona. Os voy a enseñar un poquito cómo va la cosa. Este no es el mío. A ver. ¿Eh? No. Bueno, cuando venimos aquí, Paco tiene ya preparados estos infrarrojos. Que funcionan de la misma manera que, si os acordáis en los vídeos que he hecho a veces de flash, pues yo he activado el flash externo con el flash interno. Lo malo es que yo simplemente quería iluminar con el flash externo. Pero para activarlo tenía que usar el flash interno. Y a veces, pues el flash interno afectaba la foto. ¿No? Iluminaba un poquito o le daba un brillo innecesario o lo que sea. Entonces, esto lo que hace no es, no es un transmisor por, o sea, no se conecta por radiofrecuencia a los flashes. Si no, que emite solo una luz infrarroja que activa los flashes, pero sin iluminar nada, prácticamente. ¿Vale? Entonces, cuando llegamos aquí, él nos da uno o dos de estos o lo que incitamos. Con uno para una cámara, ¿vale? Lo ponemos encima de la cámara y ya controlamos todos los flashes que tenemos aquí. Que como podéis ver, pues no son pocos, pero ahora os contaré también de esto. Bueno, podríamos hacer un estudio en plan, yo puse en plan casero, utilizando unos flashes como estos, ¿no? Como el que tengo yo o parecidos, metiéndolos en unos softbox como estos que veis aquí. Simplemente meterlos dentro, se venden y podemos hacer casi lo mismo. O por lo menos pensamos esto. Pero no es exactamente así. Porque, bueno, ya tenemos el amigo Lucas aburrido. Lo que pasa es que le voy a hacer algunas fotos luego y así os las enseño. Pero bueno, la cuestión es que los flashes que hay aquí en el estudio son mucho más potentes. Cargan mucho más rápido que estos. Y no tenemos que preocuparnos de pilas. Podemos encender uno, apagar el otro, controlar la potencia de forma manual. Y la verdad es que es una maravilla. Porque prácticamente Paco lo ha hecho perfecto. No simplemente como un estudio. Sino perfecto para alquilarlo a gente. Porque en primer lugar vienes, te da el infrarrojos y ya controlas los flashes. Eso sí, pues tienes que tener unos conocimientos por lo menos básicos de cómo funciona esto, ¿no? Pero prácticamente tienes todo lo necesario para hacer cualquier tipo de fotos creativas. O sea, ahora mismo hemos puesto un fondo blanco. Nada más. Pero se pueden hacer un montón de cosas. Hemos puesto un fondo blanco por el vídeo porque se verá mejor. Porque hemos apagado las luces para hacer luego las fotos. Pero tiene otros fondos diferentes. Al otro lado tiene otros. Arriba tiene también una habitación para, por ejemplo, comuniones. O bautizos de niños o bebés recién nacidos. Pues tiene todo decorado para diferentes momentos, ¿no? Diferentes tipos de sesiones. Lo que a mí me parece, pues, perfecto. Porque tú vienes aquí y dices, por ejemplo, bueno, sí. A Lucas le vamos a iluminar con estos dos flashes, con los softbox. Pero también tenemos otros dos por si queremos quitar las sombras del fondo. Los podemos encender, los podemos utilizar para hacer el fondo más brillante todavía. Más claro. Podemos apagar lo que no queremos. Podemos controlar la potencia de cada uno por separado. Y con un poquito de creatividad por nuestra parte, pues, podemos conseguir unos trabajos, pues, totalmente profesionales. Porque aquí consigues un trabajo profesional. Si sabes cómo conseguirlo. Porque tienes todo lo que puedes necesitar. Físicamente tienes todo el equipo que puedes necesitar. Y no es solo esto. No son solo los flashes que estamos viendo, los fondos. También, al otro lado, pues, hay un pequeño cuarto en el que hay sitio para, por ejemplo, si va a venir alguna chica, algún modelo. Hay sitio donde puede prepararse para el maquillaje un pedazo de espejo súper guay. También tiene ordenador en el que el fotógrafo, por si no lleva portátil o cualquier cosa y quiere ver las fotos, pues, puede conectar. O sea, puede meter la tarjeta de memoria y simplemente ver las fotos que ha hecho. Hay internet y, vamos, está perfectamente preparado como para depender solo, o sea, el trabajo depende solo de tu creatividad y de tus ideas que puedes tener. Así que ahora no vamos a entrar en muchos detalles de cómo se utilizan porque tampoco quiero alargar mucho la cosa. Simplemente quería compartirlos, compartiros una buena manera de hacer fotos en estudio sin tener estudio. Entonces, pues, voy a hacer dos o tres fotos a Lucas. Algún día, pues, si le viene bien a Paco, pues, igual venimos y hablamos un poquito más sobre cómo exactamente se ajustan las cosas, cómo funcionan los flashes y más detalles. Si nos da tiempo, lo podemos hacer. Pero ahora mismo no quiero alargar mucho el vídeo. Así que simplemente voy a hacer dos o tres fotos para que veáis lo fácil que es trabajar en un sitio bien preparado. Madre mía, ¿cómo hablo, no? No se me acaban las palabras. Bueno, lo único que, como ya sabéis, lo único que necesitamos para activar estos flashes es la conexión típica, o sea, para la montura del flash estándar de Canon, Nikon, lo que sea. Y él nos da el infrarrojos, como ya os lo he dicho, funciona con pila. Y para la cámara esto es un flash. Ella lo interpreta como un flash. Simplemente en vez de disparar con una luz normal, dispara con una luz de infrarrojos. Bueno, os lo voy a mostrar. Igual saltan los flashes, pero bueno, lo vais a notar. ¿Habéis notado la luz roja? A ver, lo voy a dar otra vez. Hay una luz que, bueno, la cámara la ve y nosotros a veces la vemos un poquito, pero en realidad no es una luz que ilumina, sino una luz que sirve solamente para activar a los flashes grandes. Entonces, aquí podemos trabajar con una velocidad de hasta 250 y ISO 100, simplemente controlando la exposición con la potencia de los flashes o con la apertura, que ya lo hemos hablado en otros vídeos en los que he explicado más o menos cómo utilizar el flash. sabemos que la velocidad de disparo no afecta a la foto. Y más todavía cuando tenemos un sitio como este, que hemos apagado las luces y las únicas fuentes de luz son los flashes. La velocidad de disparo te da igual si pones dos segundos o una milésima de segundo. Prácticamente te da igual. Bueno, yo siempre he hecho unas cuantas pruebas y siempre es mejor usar un teleobjetivo. En este caso uso el 17-85 en 85 milímetros porque me da muy buenos resultados, la verdad. Y enfoca mejor y con los flashes se consigue una nitidez muy interesante que ahora mismo os voy a enseñar. Entonces, solo controlando la apertura vamos a controlar también el resultado, o sea, la foto final, porque claro, mirando por el visor, la cámara nos dice una... nos da unos datos de la exposición que no son correctos porque luego los flashes van a ser mucho más fuertes. Ahora, por ejemplo, pues, como veis, me ha salido sobreexpuesta la foto, pero no pasa nada. Para corregirla yo puedo modificar la potencia de los flashes. En este caso, este tal vez sea así, está a máximo. Vamos a ver qué conseguimos y luego también podemos modificar con la apertura. Vale, ahora como veis, pues, es una exposición muchísimo mejor. Muchísimo mejor técnicamente y una luz más equilibrada. Ahora, si me acerco más, vais a ver que la luz no cambia. Pero si acercamos o alejamos los flashes, sí que cambia. Entonces, hay que tener en cuenta unas cuantas reglas sobre la fotografía usando iluminación, o sea, luz artificial y flashes. Entonces, pues, en este caso tenemos el fondo blanco, bastante blanco. Si queremos, podemos usar los flashes que veis aquí atrás para iluminar solo el fondo y de esta forma, pues, quitar todas las sombras que se pueden producir, aunque en este caso no se han producido. Y prácticamente es todo lo que necesitamos para experimentar, para probar cosas, diferentes cositas, para aprender también. Yo personalmente le he explicado también a Paco que yo tengo conocimientos en teoría de cómo funciona todo esto, pero nunca había entrado yo en un estudio, jamás en mi vida, excepto para hacerme las fotos de carne y nada más. Entonces, pues, solo con la teoría, si te la aprendes bien, pues, entras en un estudio y, pues, ya puedes empezar a experimentar, a aprender y a desarrollarte. Entonces, pues, incluso a gente que no gana dinero todavía con la fotografía, pues, también le recomendaría encontrar un estudio, o si beben en Burgos, pues, en este mismo también lo recomiendo, para hacer unas cuantas pruebas, para experimentar y ver cómo funciona todo esto y decidirse. Porque, claro, si tú ves que se te da bien, haces buenas fotos en un estudio y lo único que te hace falta es el estudio para empezar a trabajar, pues, es una tontería decir que no puedes trabajar. Puedes empezar ya. O sea, es lo que hemos hablado también sobre el equipo fotográfico. O sea, tú puedes tener una cámara mala, aunque no hay cámaras malas, pero, bueno, no tan buena como para, yo qué sé, para fotografiar bolas. Pero, si tú cobras un buen dinero porque eres bueno, tú siempre puedes alquilar el cuerpo, siempre puedes alquilar objetivos. De la misma manera, pues, puedes alquilar un estudio. Eso es lo que quería compartir hoy con vosotros. Bueno, voy a hacer dos fotos más, así experimentamos un poquito con Lucas. Siempre me habéis visto activando el otro flash, con el flash interno, ya os he explicado por qué. Pero, claro, aquí pudiendo usar el infrarrojos, pues, me ayudó muchísimo porque sé exactamente que no hay ningún tipo de efecto añadido a la foto que yo no quiera. He bajado un poquito. Bueno, por ejemplo, ahora lo veo un poquito más sobreexpuesto. No es que haya cambiado, pero lo veo ahora. Así que voy a cerrar un poquito más el diafragma. Y simplemente cambiando los valores, pues, vemos el resultado en la pantalla. No es algo automático, que tú sacas la cámara y ¡pum! Ya has hecho la foto, porque todo es manual. Pero yo no creo que uno que quiere ser profesional va a buscar algo automático. O sea, y más que nada en estudio, el sistema de ETTL, que es el por radiofrecuencias, muchas veces da errores. O sea, no es que da errores, sino que los cálculos que hace no son correctos, porque no sabe dónde quieres que haya una sombra y dónde no, y no sabe cómo interpretar las cosas. Mientras que cuando tú configuras todo de forma manual, pues, consigues mucho más. Bueno, me he alargado muchísimo. Lo que os quería comentar, que es una chulada tener algo así en la ciudad, en este caso en Burgos, pero puede que lo haya en vuestra ciudad también, si es más grande y tal. Y nada, es una buena manera de... Uy, no se me ve. Es una buena manera de aprovecharte de un estudio que tienen otros y por muy poco dinero, pues, puedes o experimentar, o aprender, o incluso trabajar en esto sin tener tu propio estudio. Nos vemos en el siguiente video y ya en el futuro, pues, probablemente hablaremos más sobre este estudio. Probablemente haremos alguna sesión, igual, más que nada para vosotros, para poner a prueba realmente todo esto y también para explicaros cómo funciona cada una de las cositas, ¿vale? Pues, hasta la próxima, chicos. Chao.